Uno, dos, tres, va Y 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 uno, dos, tres, va Pueblo Noyde No Son No Na Ca Ni Tumua Cure Taku Nay Kusayaki O Kiku Kona Gona Ni Kuda Kareta Kagami No Ue Ni Mo Ata La Tiki Keji Ta Bunkareru Hajimari No Asa No Sitsuka Na Mado Tero ni naru kara damita sarete yuke, ubi no kanata ni wa mo sagazanai. Kagaiakumono wa kitsumo koko honi, watashi no nakani mitsukerare takara. La 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 la, ooh 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 Gracias.